... ...el convento de Santa Ana y San José de Córdoba... ...se ha sumado a los actos que se están llevando a cabo en la ciudad... ...por el quinto centenario de Santa Teresa... ...lo hizo con la celebración de un recital poético y lírico... ...a cargo de la periodista Paloma Gómez Borrero... ...esta se encargó de poner voz a la figura de Teresa de Jesús... ...acompañada por Luis Santana y al piano por Antonio López... ...además este recital que lleva por título... ...una castellana vieja y recia de nombre Teresa... ...propone un recorrido poético por la vida y obra de la Santa... ...nacida en Alba de Tormes... ...incluye además textos tan conocidos como... ...el Cantar del Alma de San Juan de la Cruz... ...canciones de la propia Teresa de Jesús... ...como la célebre Vivo sin vivir en mí... ...y composiciones dedicadas a la Santa... ...por autores como José Luis Martín Descalzo.